¿Cómo está el gabinete? Bueno, simplemente vamos a ver, vamos a decir las cosas como son, es verdad que hay épocas del año en que sobre todo la campaña de la gripe y otras enfermedades, pues la situación normal de todo centro médico o de un hospital se puede ver en este caso incrementada la presión, en este caso de los pacientes se ve incrementada por esa campaña o esa parte de tiempo en el que está la campaña contra la gripe. No es una situación normal el colapso de las urgencias, que no quiere decir que no se hayan producido, pero no es una situación normal, a partir de ahí lo que tenemos que hacer y se está haciendo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha es trabajar para evitar, en este caso, cuando está en este caso el colapso y sobre todo para que no se vuelva a producir. Yo por arrojar una serie de datos, el gobierno regional ha realizado un centenar de contrataciones y ha abierto más de 130 camas, viendo la presión asistencial y viendo en este caso la máxima afluencia que ha habido por el tema de la gripe o otras patologías. Sin ir más lejos, por arrojar una serie de datos, el hospital de Toledo ha abierto 80 camas en el Hospital Virgen de la Salud, el Hospital del Valle y parapléjicos, como decía antes, además de la contratación de 100 profesionales en Guadalajara, se ha abierto la planta de hospitalización novena y se han contratado 8 enfermeras, 8 auxilios de enfermería y también se ha reforzado la séptima planta. O en este caso el Hospital General de Ciudad Real se abrieron 28 camas y está previsto abrir otras 23. Quiero decir, se están tomando esas medidas de una situación que no es normal, que no es ordinaria, que no es cotidiana, que puede venir cuando hay época de gripe, etc. ¿Hay que seguir trabajando en la sanidad? Por supuesto. Hay que recuperar muchas cosas de las que se han ido eliminando en los cuatro años anteriores. Vamos a seguir trabajando con ello. Y eso sí, yo lo que hago es un llamamiento al resto de partidos políticos y sobre todo al Partido Popular que no cree una alarma, una alarma social, una alarma infundada porque se está trabajando por parte del SESCAM, se está trabajando por parte de los hospitales y sobre todo de los profesionales de una manera muy buena para paliar esta situación. Yo creo que tenemos que ser responsables y ahora que hablará el compañero Pepe Gavarra del Partido Popular sí le pediría que por favor cambiaran la tendencia porque durante los cuatro años del gobierno de Cospedal todo el mundo sabe lo que sufrió la sanidad pública y ahora que estáis en la oposición os pido por favor que cambiéis y que no sigáis machacando la sanidad pública y es en esta campaña de desprestigio que lo que quiere el ciudadano básicamente es que se le atienda y ya está. Yo creo que es donde nos tenemos que quedar. Antonio. Bueno, yo llevo 31 o 32 años de periodistas ya aquí en Toledo y siempre ha habido una época de daño que se ha producido un pico, un colapso en el hospital. Es que esa información la hemos dado en el periódico de manera digamos sistemática y eso es así. Lógicamente hay que estar un poco prevenidos y cuando se produzcan estas situaciones atajarlo de la manera más eficientemente posible. Lo que no ha cambiado es la autorización política de esta cuestión. Eso sí que no ha cambiado, igual que lo otro. Entonces, me decía Santi que pediera al Partido Popular. Y cuando estaba al Partido Popular pues imagino que habría que decir al contrario. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de analizar cuándo se produce efectivamente un brote súbito, podríamos decir, y se colasa porque no hay otra manera de resolverlo. Y lo que así hay que estar atentos es, primero, estar prevenidos, porque todos sabemos más o menos la época que es. Y segundo, actuar con la mayor celeridad. Eso me parece que es algo lógico y normal. En cualquier momento del año se puede producir un colapso hospitalario porque se ha producido en todos los años que yo he ejercido de periodismo aquí en Toledo. Ahora sí, lo que es lamentable es la autorización política. Eso también lo tengo que decir. Entonces, hay que ser consecuentes cuando se está en un sitio y cuando se está en otro. Nada más. Nada más. Javi. Yo no creo que la alarma social la creen los partidos políticos. Yo creo que la alarma social la creen los colapsos en urgencias. Sí, sí, ya creo. Los partidos políticos. Más allá de que unos digan una cosa... Claro, pero si estás en un sitio, estás en otro. De la trinchera. Sí, sí. ¿Entiendes? Estoy en el mismo, en el mismo. Y tampoco creo que haya una campaña de desprestigio contra la sanidad. Yo creo que hay una campaña de desprestigio contra los gestores que no hacen bien su trabajo. Esta tarde, hoy, 10 de enero, a las 4 de la tarde, en urgencias, en el Virgen de la Salud, había 56 pacientes en espera de cama. 56. Hoy. A estas horas, a pesar de los anuncios de 80 camas más y de 100 profesionales. Y hay una cosa evidente, la estacionalidad de la gripe no puede ser una excusa. Porque si efectivamente todos los años pasa, pues todos los años habrá que estar preveniendo. Efectivamente es el tema. Porque a mí me cabe una duda seria. Porque escuchando a Santivera hace un momento, es como estaba escuchando hace dos años o año y medio escasamente, a los representantes del Partido Popular dando exactamente las mismas excusas. Con una cuestión más. Me dices, ¿se han abierto plantas? ¿Pero es que estaban cerradas todavía? O sea, ¿me quieres decir que las plantas de hospitales que había cerrado el Partido Popular, que decían, no se han cerrado hospitales, Pepe lo decía mucho, no se han cerrado hospitales? Es verdad, se habían cerrado plantas en todos los hospitales, pero hospitales no. ¿No se habían abierto todavía? Es decir, ¿no estamos en un plan de poner a cero, al menos a cero, a la sanidad pública en esta región? Y todavía año y medio de gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha no había abierto las plantas y seguían cerradas. ¿Y hay que abrirlas en momentos de urgencias? Yo creo que mal asunto, ¿eh? No, no, no. Mal asunto, mal asunto. Las recetas de Cospedal no funcionan en la sanidad pública. Yo creo que eso está más que demostrado. Lo que es realmente preocupante, preocupante, es que quien antes en la oposición criticaba las recetas de Cospedal, pueda llegar a aplicar unas, al menos, muy parecidas. Seguir manteniendo infraestructuras sociosanitarias cerradas en la región, cerradas y a punto para abrir. Pongo, por ejemplo, el hospitalito del Rey en la ciudad de Toledo, ¿no? Que está ahí listo para abrir y que sigue cerrado, a pesar de que el gobierno del Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, reclamaba su apertura y ahora resulta que no se va a abrir. Entonces, me sorprende mucho dos cosas. Una, que sabiendo, como todos sabemos, como dice Antonio, que todos los años en estas fechas hay un repunte en el uso de urgencias, las urgencias no estuvieran preparadas para ello, con contrataciones de profesionales de la sanidad pública, que seguramente es lo que hace falta. Y segundo, ya sí que me sorprende que en año y medio de gestión del Partido Socialista en la Junta de Comunidades, las plantas de hospitales que cerró Cospedal, Paje no las haya abierto todavía. Eso sí que me preocupa. Ciudadanos. Me toca. Yo ratifico punto por punto, coma por coma y silencio por silencio lo que acaba de decir el compañero, porque además no sé si recordáis que en otra tertulia parecida, aquí mismo, cuando yo hablaba en contra de la sanidad, en Castilla-La Mancha, se me recriminaba y se me decía por parte del compañero representante del Partido Socialista que la sanidad de Paje estaba en tan interestelar como la recuperación de Rajoy, más o menos en esos términos. Y además yo hablaba del hospital de Guadalajara y se me recriminaba por parte del compañero del Partido Socialista que eso no era cierto. Bueno, pues yo espero y seré generoso en tus disculpas o en las disculpas del Partido Socialista cuando han determinado que el hospital de Guadalajara es el 72 por la cola de los 74 hospitales públicos españoles. El 72 de 74 está el hospital de Guadalajara para sacar pecho lo justo, como bien dicen, además después de año y medio de gestión. Que es que, claro, a mí esto me parece un cachondeo lo de que os estéis reprochando continuamente la herencia anterior. Joder, que ya sabíais dónde os metíais. Y si no lo sabíais, mal hecho. Mal hecho. Si no lo sabía el señor Rajoy dónde se metía en su momento, mal hecho. Y si no lo sabe el señor Paje dónde se metía con la señora Cospedal, mal hecho. Pero ya basta de que aquí la culpa siempre la tiene, la herencia recibida, y nosotros nos exoneramos de toda responsabilidad. El hospital de Guadalajara es el tercero por la cola o el segundo por la cola de los hospitales públicos españoles. Según el informe anual monitor de reputación sanitaria, donde se han evaluado a más de 3.200 médicos sanitarios. Con carencias en las listas de espera, en la falta de conservación y en la ausencia de especialidades. Tela marinera. Eso cuando a mí se me decía el otro día que no era cierto lo que yo decía. Bueno, pues ya no lo digo yo. Ya lo dicen más de 3.200 médicos en España. Pero es que además teníamos 10 millones de euros para ejecutar en ese hospital que no se han ejecutado. No se han ejecutado. ¿Qué se ejecutará? Pues no sé, en el 2030, en el 2040, pero no se han ejecutado. Pero es que el gobierno de la señora Cospedal, como bien decía además el compañero de Ganemos, tampoco le fue a la zaga. Porque la señora Cospedal se cepilló a casi un 14% del personal médico de la provincia de Guadalajara. Pero es que en Cuenca se cepilló a un 21% del personal médico. Es que le tenemos que recordar a los señores del Partido Popular, al señor Aguarinos y al señor Robisco, que tanto claman ahora contra el gobierno de Paje, que ellos mismos fueron quienes la liaron muy parda, si se me permite la expresión, con el Centro de Especialidades de Tarancón. Que no tenía ni personal, no sé si lo recordamos, que no tenía ni personal para recibir a las personas que venían. Ni personal tenía. Entonces, ese es el gobierno y ese es el desgobierno sanitario del Partido Popular y del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y las cifras son rotundas. Y ahora nos podéis vender lo que queráis. Y nos pueden decir que Paje ha contratado a ciento y pico médicos. Es que a lo mejor hacen falta 500. Es que a lo mejor hacen falta 500. Es que a lo mejor, claro, yo aquí dije que se habían cerrado plantas en el hospital de Guadalajara y se dudó de la veracidad. Menos mal que ahora el representante del Partido Socialista dice que se ha abierto la novena. Si se ha abierto la novena, ahí va. Va a ser porque estaba cerrada. Y se ha reforzado la séptima. Vaya, pues va a ser porque hacía falta reforzarla, porque se había encargado la mitad de personal de la séptima. Entonces, a ver si, por favor, igual que antes he demostrado cuáles eran los porcentajes de los planes de empleo, igual yo espero una disculpa, porque cuando aquí se dijo que el hospital de Guadalajara era un auténtico desastre, se negó la mayor y ahora lo dice un informe. Y evidentemente yo creo que tanto el gobierno del señor García Page, que es cierto, a mí me recordaban hace unos años cuando se defendía al gobierno de la señora Cospedal. Oiga, decía el compañero del Partido Popular que hay que ser valientes. Hombre, sean ustedes valientes los primeros en criticar las propias gestiones de gobierno que hizo la señora Cospedal, que fue nefasta para la sanidad en esta comunidad autónoma, como el señor Page, que está en vías de ser nefasto. Yo espero, yo espero que no lo sea y dentro de unos años lo veremos, pero de momento va en vías de ser nefasto. Pepe. Sí, bueno, la postura de Alejandro de Ciudadanos es muy fácil, muy sencilla. Nos critica a todos, nunca han gestionado, nunca han tenido esa responsabilidad y lógicamente todos lo hacemos muy mal. Pero mire, afortunadamente tenemos aquí un representante del Partido Socialista que reconoce que existe ese colapso. Pero no solamente en toda la red hospitalaria de Toledo, sino en el hospital de Guadalajara y en el hospital de Ciudad Real. Yo desgraciadamente he estado ayer y parte de la noche y parte de la mañana en las urgencias. Hoy, hoy, y he visto que está saturado. No sé si son 55 personas las que están en urgencias, las que están esperando cama, o son más o ya han eligerado, pero he estado hablando con gente, enfermeras de quirófanos se las han bajado a urgencias. Personal de las ambulancias que estaban librando los han llamado, los han dicho, vístete de azul, que hay que trasladar a la gente al hospital del Valle, al hospital provincial, porque allí hay un colapso que no son capaces de digerir. Nosotros parece ser que recortábamos. El Partido Socialista hace redistribución de lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que está haciendo el señor García Page. Y nosotros no creamos ninguna alarma social como hacían las izquierdas sacando a plataformas a la gente para agitar a las masas sociales. Yo ahora no las veo. El Partido Popular no se dedica a mover a determinadas plataformas para que salgan a la calle y creen esa alarma, según tú, infundada. A mí me gustaría que te pasaras por urgencias, porque estás en Toledo, y les preguntes a los pacientes que se llevan más de dos días esperando cama si la alarma es infundada o no. A mí me gustaría que, y puedes hablar con responsables del centro de Virgen de la Salud, saber por qué se han suspendido casi 40 intervenciones durante este fin de semana en las cuales había operaciones de cáncer de mama. Los cirujanos, no de brazos cruzados, pero sin poder operar, porque no había capacidad de digerir eso. Eso es una gestión. Afortunadamente ha salido a la plataforma, en defensa de la sanidad pública, no a la calle, no con las patas blancas a poner en la avenida Barber, en la mediana, una sábana pintada, cospedal, recorta, no. Ni Paje recorta, no. Han salido simplemente un comunicado que están hartos. Que el señor García Paje les ha engañado. Y que el sistema... Eso es lo que ha dicho en un comunicado, lo puedes ver en el digital de Castilla-La Mancha, de hoy, la plataforma en defensa de la sanidad pública. Y si nosotros no creamos alarma infundada, ahí está la realidad. ¿Santi? Sí, y yo por nuestra parte me alegro, por lo menos Pepe, que entre todo lo que has ido diciendo, reconozcas que se han ido tomando medidas, que lógicamente se intenta poner todo el personal a disposición para que el ciudadano esté en espera, lo menos posible, en urgencias. Por supuesto, me alegro que lo digas. Me alegro que lo digas. Y nosotros sí estamos trabajando en mejorar. Nosotros lo reconocemos. La gran diferencia entre el Partido Popular cuando gobierna y el Partido Socialista es que si nosotros tenemos que reconocer que hay que mejorar, lo reconocemos. En cambio, cospedal... Tú sí, el portavoz del... Pepe, si no... Por favor, un portavoz del gobierno no. En cambio, cospedal, hay que decir un dato muy cierto y muy claro que en estos picos, como decía Antonio, de repunte de gripe, etc., no se contrataba a nadie. Y nosotros sí... Se preveía. No, ni se preveía ni se contrataba a nadie. Y nosotros sí estamos haciendo nuevas contrataciones. Ahora, la dificultad de prever lo imprevisible es complicado, es complicado. Pero también vamos a decir una cosa, el criticar todo no vale. Nosotros estamos trabajando en mejorar. Mientras otros criticáis, nosotros estamos trabajando en mejorar. Incluso próximamente, a lo mejor, se anuncian incluso más mejoras de cara a esta circunstancia. Si no queremos que se anuncie, queremos que se hagan. Que se hagan. Pero hay una cuestión, y sí coincido contigo, Pepe, para que veas que no siempre estamos en posturas opuestas. Alejandro, decías, yo si me tengo que disculpar en algún momento, lo hago sin ningún problema. Ahora bien, es que sobre los planes de empleo, etc., etc., tú dices una opinión que no demuestras documentalmente nada, pero te voy a decir una cosa, una opinión personal de Santivera, es decir, queréis ser solución a todo sin intervenir en nada. Y eso en política es muy difícil. Vuestra postura a querer solucionar todo, decir que vais a solucionar todo, y lo que no hacéis hoy por hoy, al menos en Castilla-La Mancha, es intervenir muy complicado. Nosotros en lo que estamos ocupados es en mejorar la sanidad pública, en mejorar las urgencias, con diferentes datos que aquí podríamos dar. ¿Lógicamente que se puede decir y se debe decir que García Page ha contratado a 3.000 profesionales sanitarios más? Es que es verdad. ¿Qué es suficiente? Es la pregunta. Pues seguramente hay que seguir contratando más. Pero yo no me lo creo. Bueno, pues Pepe, eso es cuestión tuya. No, no, son datos, y si me permitís, por favor... No, 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 no te ha valido, ¿eh? ¿Dónde está el documento que lo pruebe? Vale, traeremos... ¿Está en el mismo sitio? ¿Dónde está lo de los... Hacen un buen en ese, es a tu tío Sino García Page... Alejandro, Alejandro, no, 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 si me permitís, si no se me interrumpe, por favor. Lo que no se me puede... No, lo que no se me puede hacer es, yo trayendo datos, trayendo datos ciertos, el que no los trae, rebatirme simplemente con la duda. No, entonces los datos que traemos los demás no son ciertos. No, los datos que traemos los demás no son ciertos. Alejandro, no me interrumpas, que es mi turno. No, no, Alejandro, por favor, te pido, por favor, el ciudad moderador, que no me interrumpa. Se han contratado a casi 3.000 profesionarios sanitarios más. Se ha reducido la lista de espera en un 20%. Y digo, ¿no? Es decir, porque aquí todos podemos acceder a los datos. Hay una bonita ley de transparencia, lo que pasa es que hay que trabajar, hay que trabajar y pedir los datos y contrastarlos. Hay una ley de transparencia que todo ciudadano, que no solo el Partido de Ciudadanos, que todo ciudadano puede ir a la administración y pedir los datos. Ahora hay que trabajar y para traer estos datos que yo aquí puedo desglosar y que incluso en 2017 habrá una oferta pública de empleo para contratar a más de 1.000 profesionales, estos datos se pueden pedir. Ahora hay que trabajarlos y yo los traigo trabajados. Y lo que no puedo permitir es que sobre una duda se desvirtúen los datos. Mire, yo simplemente para terminar. Y voy a introducir otra cuestión de debate. Nos quejamos que Urgencias está mal, es verdad, puede estar mal, pero claro, es que estamos en un hospital de más de 40, 50 años. Hoy no te metas ahí. Y en cambio, lo que estamos haciendo desde el gobierno de Castilla-La Mancha... No te metas ahí. Sí, sí, me meto y de lleno. Que hace 10 años... No, no, Pepe, lo que no se puede hacer es criticar lo que hay. Que lleva de retraso el hospital. No, no, Pepe, lo que no se puede hacer es criticar lo que hay y cuando un gobierno como el socialista pone en marcha un nuevo hospital de Toledo que se merece en los castellanos manchegos, decir que no se hace. Mire usted, señor, o usted no critica lo que hay o apoyamos en los hospitales. Ya, vamos a ver, tenemos un minuto de réplica, quedan seis minutos, un minuto de réplica cada uno. ¿Qué año quieres consumir ese minuto? No, yo, como no soy de un partido político, únicamente digo que estarán pensando los telespectadores que hayan estado en urgencias, únicamente que quieren hechos. ¿Qué va, Tom? Muy bien. Venga. Sí, en un minuto, rápidamente. Vamos, en un minuto, por favor. No vale la excusa de... no se puede prever lo imprevisible porque todos estamos de acuerdo. Bueno, habrá que pedir datos médicos para que lo avalen, pero que efectivamente todos los años en estas fechas hay un repunte de la utilización de urgencias. Por lo tanto, no es prever lo imprevisible, es estar preparado para lo que todos sabemos que va a llegar. Y luego, si no da tiempo hoy, otro día, me contestas la pregunta que te hacía al principio. ¿Van a seguir cerradas las plantas que cerró Cospedal? ¿Va a abrir paje las plantas de hospital que cerró Cospedal y que a fecha de hoy seguían cerradas? Muy brevemente, mira, sobre datos, tú no aportas ninguno de esa contratación de médicos. ¿Dónde? ¿Dónde está el documento? Te traigo los contratos. ¿Pero ahí encima de la mesa? Claro, es que es muy gracioso. Mira, yo me baso noticias. Ahora estoy en mi turno. Claro, sabes que esto es un cachondeo, hombre. ABC, noticia de ABC de Castilla-La Mancha, te lo conocerás muy bien. El hospital de Guadalajara se sitúa entre los tres peores de España. Entonces resulta que el ABC miente descaradamente. Yo entiendo que tú no tienes fuentes para decir esto. Entiendo que el informe anual monitor de reputación sanitaria realmente es una full que yo me acabo de inventar y que ABC también se lo ha inventado y que solo son los datos buenos los que tú aportas. Yo partiendo... No, no, claro. No me has dicho dónde está el error en los datos del plan de empleo ni me has enseñado el boletín oficial donde dice que está... Diario oficial de Castilla-La Mancha. Pues ahora me lo enseña porque todavía estoy esperando esa visita a los colegios que ibais a hacer conmigo. Cuando tú quieras, incluso invito a las cámaras de la regional a que vengan con nosotros. Es que solo tengo un minuto. Gracias. Entonces, no digáis que los datos que amamos los demás son buenos y que los datos que dais vosotros son falsos. Y en cuanto a chacar a Ciudadanos, que es que como no tiene responsabilidad de gobierno, puede decir lo que quiera. Claro que puedo decir lo que quiera. Porque soy ciudadano, porque soy libre y porque puedo juzgar a mis políticos cuando y como yo quiera. Haya tenido responsabilidad de gobierno o no. O a ver si cuando el Partido Popular no había tenido todavía responsabilidad de gobierno en Castilla-La Mancha, no criticaba a los gobiernos de Bono o de Barrera, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos opinar siempre. Hayamos tenido disposición de gobierno o no. Porque por no haber tenido disposición de gobierno no nos hace más tontos ni no nos hace no tener opinión. Y en cuanto al hospital que lleva aquí años cerrados, hombre, que lo diga alguien del Partido Socialista, que ha gobernado esta región desde la transición, no puede decir que aquí lleve un hospital 10 años de retraso. Y que hizo el señor Barreda. O que hizo el señor Bono. Es que lo paró Cospedal. Hombre, que sí. No, hombre. Aquí hay una cosa que tengo muy clara y con esto termino. De verdad, de verdad, Partido Popular y Partido Socialista en Castilla-La Mancha con algunas gestiones y con el juego político de algo tan duro como es la salud de los vecinos o como es el empleo, les debería dar vergüenza y lo que tendrían era que ponerse a trabajar conjuntamente en el Parlamento regional para solucionar estos problemas. Y no estar tirándose la herencia pasada los unos a los otros. Porque eso al final no genera soluciones a los ciudadanos. Te tengas más, un minuto. Un minuto. No te enfades, Alejandro, porque yo no he dicho que no tengas derecho. He dicho que es muy fácil. Sí, facilísimo. Es muy fácil para los de Ciudadanos que no han tenido responsabilidad criticar a ambos. Pero podré criticar a Quintana. Claro que sí. He dicho que es fácil. Que es fácil porque no has tenido responsabilidad del gobierno. Nada más. Pues estaría bueno que no pudieras criticar. Sí. Bueno, lo que está muy claro y ocurre en toda Castilla-La Mancha es que el sistema sanitario regional pues es un caos. Es un caos y no lo decimos nosotros. Nosotros lo dice la misma plataforma en defensa de la sanidad pública. Muy bien. Y con respecto al hospital, al futuro hospital universitario de Toledo, pues evidentemente no me creo nada de lo que dice el señor García Page. Le he tenido de alcalde aquí en Toledo durante ocho años y no nos ha contado nada más que milongas. Milongas. Salió, bajó con casi un ejército de 100 personas, todos con chalecos de obra y cascos, ¿verdad? El día 11 de abril del 2016, hace nueve meses, diciendo que empezaban las obras, que al día siguiente empezaban. Y es mentira. Las obras no han empezado, Santi, por mucho que os empeñéis. Haz el favor de bajarte por allí al hospital y te darás cuenta de que es un camelo. Hasta el propio consejero de Sanidad dijo en noviembre, hemos puesto ya las ventanas y vamos a poner en tres o cuatro días las puertas de todo el edificio. Mentira, los huecos de las ventanas están vacíos y no hay puertas por ningún lado. Las obras no han podido empezar porque no tienen licencia. Y así lo ha dicho el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Toledo. Luego, no sigáis engañando a los ciudadanos. ¿Se ha acabado el tiempo? Nos tenemos que ir. Yo simplemente unos segundos. No, no, no. Ya se te ha acabado el tiempo. Santi, porque entonces también quieren ellos tiempo. Dejamos este tema pendiente para poder responder en otro braserillo. Nos vamos. Muchas gracias Antonio González Jerez, gracias Alejandro Ruiz, Pepe Gamarra, Javier Mateo, Santivera. Muchas gracias. Volvemos la semana que viene aquí en el braserillo a la misma hora. Y ya saben, sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.